Muy buenas noches jugadores, ya están listos para formar parte de nuestros felices ganadores con los sorteos de Loto. Les saluda Marjorie en compañía de Karen, hoy domingo 5 de enero de 2014. Y como todos los días nos acompañan los observadores externos, ellos están aquí para dar transparencia de nuestros sorteos. Listos en casa porque vamos a pegar y ganar con Pega 3. Entonces, conozcamos el primer número ganador para esta noche, suerte porque este número es el 24. El segundo número ganador es el 52. El tercer y último número favorecido es el 62. Nuevamente los números ganadores de Pega 3 son el 24, 52 y 62. Felicidades. Acompáñenme a multiplicar 4 mil veces su inversión con premiados. Conocemos el primer número ganador. Primer dígito, nueve. Segundo dígito, suerte. Este es el 2. Primer número premiado, 92. A continuación, segundo número ganador. Primer dígito, 5. Segundo dígito, este es el 0. Segundo número ganador es el 50. Felicidades. Y ahora acompáñenme a ganar 60 veces su inversión con la diaria. Así que atentos soñadores, porque el primer dígito ganador es el 9. Segundo dígito es el 9. Número ganador para la diaria 99 con su símbolo de sueño, aretes. En el cuadro del cuerpo está representado por la cadera derecha otro número que le relacionan 19 y 35. Me despido informándoles que anoche hubo ganador de nuestro superpremio, por lo que para este miércoles 500 mil empiras esperan por usted. Buenas noches, hasta mañana.